Toma esta flor y dile que es la flor de más aroma que encontré por todita la pravera. Yo creí que la paloma iría a llevarle la flor a mi adorada, más la dejó sobre la tumba fría, donde duerme mi madre y donatrada. Yo creí que la paloma iría a llevarle la flor a mi adorada, más la dejó sobre la tumba fría, donde duerme mi madre y donatrada. Música Ay y como hiere el recuerdo, verdad compadre Silvano, Toma esta flor, le dije a una paloma Y llévasela al ser que más me quiera Y dile que es la flor de más aroma Que encontré por todita la pradera Y yo creí que la paloma iría A llevarle la flor a mi adorada Maldadejón sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada Maldadejón sobre la tumba fría Donde duerme mi madre idolatrada